Del director de la película ganadora del Oscar, El secreto de sus ojos, Juan José Campanella. Nunca es tarde para descubrir la verdad. ¿Quiénes son los dueños de esa revista? Dos pendejitos que están haciendo los independientes, pero yo me voy a encargar. Yo te pregunté solamente quiénes son los dueños, no quiero saber nada más. Esto puede lastimar a mucha gente. ¡Diego! Gente muy pesada. Yo me puedo olvidar un día, pero no toda la vida. No me olvidé de todo lo que te tocó vivir, el dolor. No me olvido. Esperó 20 años para recuperar su vida. ¿Volviste por tu hijo? Conmigo se la llevaron de arriba, con mi hijo no. Llegó la hora de hacer justicia. Hoy empieza el cambio. Vamos a hacer algo que desde que empezamos es lo más importante que un político pueda aspirar, que es la presidenta. Decir la verdad o saber mentir. Yo que probé las dos, recomiendo mentir. Pero yo a la gente le voy a decir la verdad. Es una calle, Rafael. Una. En un barrio que no se ve. Yo no puedo estar gastando plata en un lugar que no tiene visibilidad. Todo lo que el poder esconde, es todo lo que ella quiere destapar. Vos lo que me querés decir es que yo no prometa cosas que no puedo cumplir. No prometas nada que los demás puedan recordar. Solo necesita entrar. Agustín Arrante. Soy subsecretario. Ser segundo es mi especialidad. No sé, soy así. ¿Cómo no? Sí. Infiltrada entre quienes destruyeron su vida. Si vos realmente querés ayudar, tal vez tenga algo acá adentro. Va a destruirlos por dentro. Él es el coyote y su el corre camino. Pipi. Me hice las que habrán hecho ahí. Pensar que yo podría haber sido una de las minitas de Lucio. Para mí estaban delirando. ¿Delirando con violar a dos chicas? ¿Violar? Quédate tranquilo, yo sé tratar a mi gente. ¿Vos me querés cargando a foto a mí, Morel? ¿Ustedes vieron cómo se tiene el pelo? Lo llega a ver un pingüino y sale corriendo el pingüino. Soy Lucía. ¿Crees que sea la hija del peor y más trucho transero que tenemos? Es preferible que te tengan miedo a que te respeten, pero lo mejor es que te amen. Que llegue hasta acá porque soy un pel... Amor. Siento que es posible poder confiar en vos. ¿Puedo confiar? Sí. Política. ¿Vos sos leal, no? Súper leal. Para que te vaya bien en esto, tienes que ser hijo de... Vamos a sacarnos una foto de la que importa. La nuestra. Justicia. Me cansé de ser paciente. ¿A qué onda estás jugando? A la escondida. ¿A qué haces, Miguel? Me querés matar. ¿Qué vas a hacer hoy? Justicia. El culo se lo tocan a cualquiera. Entre caníbales. Entre caníbales.